Se presentó la Agenda Unidos por Cuenca en el marco del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. La cita contó con la presencia de autoridades nacionales, locales, en donde además se entregó un crédito de 150 mil dólares no reembolsables por parte del Banco de Desarrollo para la adecuación de la Casa de la Cultura de la SUAI como parte del apoyo que brinda el Gobierno a la cultura y patrimonio. El Acuerdo Nacional Ecuador 2030 surgió del llamado Diálogo Social Nacional que impulsó el Gobierno desde hace dos años y que busca crear las líneas generales para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No es otra cosa que unir opiniones, unir sentimientos por esta gran ciudad, por esta gran provincia. Unidos por Cuenca marca el inicio de las agendas territoriales en todo el país con la temática de cultura y patrimonio. Es un espacio común entre el Gobierno y la ciudadanía que busca soluciones a la problemática de hoy, pensando en la cuenca del futuro, en la cuenca patrimonio cultural de la humanidad. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, anunció la entrega de recursos económicos por parte del Gobierno Nacional para la Bienal de Cuenca, la Casa de la Cultura de la SUAI y el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP. Anunciar algo largamente anhelado y es la concreción a través de un crédito no reembolsable del Bede para iniciar los trabajos correspondientes a la reconstrucción y adecuación del teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Por su parte, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, manifestó que es importante sumar esfuerzos para trabajar por el bien de la ciudadanía. Y sí, con Faustito hemos conversado en más de ocasión y estamos trabajando juntos y ojalá se nos dé, pero bueno, anticiparme, pero bueno, ojalá se nos dé y si no nos da, estamos trabajando juntos para declararle a Cuenca ciudad artesanal diversa, que sería la primera en el continente y la segunda en el mundo. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.